Hoy es 13 de marzo de 2019, estamos en casa de Virgilio Fernández del Real para abordar una entrevista que nos envía Julián Herrero, del periódico La Razón de España. Virgilio, dice Julián, que te pregunte, ¿qué recuerdas de la guerra civil? Bueno, la guerra civil, empecé por oír que se había levantado un general franco que estaba en Marrocos o en las Canarias y ya unos años antes se había levantado y se había aplastado el movimiento y hubo un poco de tiros. Esta vez, desde los primeros momentos, la aviación alemana se dedicó a llevar soldados de Marrocos a Andalucía y como bajaban varios aparatos a la vez, ya formaban una compañía o más y venían armados y con experiencia de guerra. lo primero que recuerdo fue que el lunes llegué caminando al hospital porque mi casa no estaba lejos del boulevard y al llegar al hospital acababan de traer una camilla con un oficial del ejército que defendía el cuartel de la montaña. estaba herido y había cuatro milicianos que querían matarlo ahí mismo a tiros. Yo dije que ya había llegado al hospital que nuestra obligación era curarlo y ponerlo a disposición de las autoridades que lo juzgaran y seguramente lo mandaría a fusilar pero tenía derecho a ser atendido médicamente. Para terminar de convencerlos de mi bolsillo saqué mi credencial que era un cartón donde decía mi nombre no recuerdo que tuviera fotografía nada más mi nombre y que pertenecía a la juventud comunista de España. Esto se conoce que lo impresioné y se fueron. Claro que visto posterior pues es una chiquillada de mi parte porque yo además era un chiquillo tenía 17 años en el mes de julio como cumplo en diciembre en diciembre ya cumplieron los 18 llegaron otros heridos llamaron para atender y cuando salí del hospital una de las cosas que me dijeron en la calle era que habían visto curas y monjas repartiendo caramelos y que estaban envenenados y que los hospitales estaban llenos de niños envenenados que ya no sabíamos que hacer yo le dije pues yo trabajo en el hospital de la princesa y no ha llegado ningún niño así que esto es un bulo y mejor no lo difunda porque no es cierto no sé si el día siguiente o dos días después vi una noticia en la pared donde pedían voluntarios para ir al frente los practicantes yo entonces era practicante y precisamente en el hospital de la princesa estaba practicando sin sueldo naturalmente pero tomando experiencia otro compañero un alicantino de Elchi Jordi Chisbert y yo fuimos donde estaban reclutando y nos apuntaron y nos mandaron al frente de Somosierra fuimos allá y encontramos que había una unidad pequeña donde había enfermeros médicos enfermeras enfermeras cabilleros y teníamos un puesto de socorro cerca del frente pero lo bastante lejos que no se veían los tiros estuvimos no se cuantos días y entonces nos mandaron al frente de Navarperal de Pinares a la columna Mangada ahí estuvimos un tiempo y en ese tiempo ya era como el mes de octubre septiembre octubre y por locura dejé mi grado de teniente y me fui como soldado como miliciano y estuve un mes en ese mes me tocó estar en una en un ataque a un cerro todo pasó bien no sé cuántos tiros pegué pero bastantes me dolía el hombro porque era un mosquetón y tenía un un retroceso muy fuerte de repente toda la unidad ya eran más médicos ya se operaba nos mandaron con la primera brigada internacional que entraba en el frente en Madrid era la polaca Dombrowski que fue aumentando en batallones se formó una brigada y siguió aumentando el número de soldados de la brigada internacional y entonces se formó la 35 división y ahí fuimos asignados debo decir que los días pasaban y eran tanto el trabajo que francamente ni se podía pensar los recuerdos son vagos y sí que había muchos heridos y nosotros era un puesto que aunque se operaba era más bien de triaje y ahí quedábamos por los heridos que había que operar inmediatamente y los que pudieran aguantar se mandaban hacia Madrid que estaba cerca ya con la 35 división estuvimos en todas las grandes batallas de la guerra incluyendo Guadalajara Grunete Somosierra en fin todas las batallas más tarde el Paso del Ebro y Belchite la Brigada Internacional no hizo guerra de trincheras más bien era de ataque o taponar cuando habían roto el frente de los fascistas cuando no había movimiento descansábamos muy cerca del frente y generalmente la noche anterior ponían una película rusa los marinos de Crostan y sabíamos que al día siguiente saldríamos por el frente uno de los sitios que recuerdo fue Caspi en Aragón en fin del principio al fin de la guerra cuando licenciaron a los internacionales que hubo un desfile de despido de las brigadas y muchos de los brigadistas se quedaron en España porque todavía no podían regresar a sus países de origen me cambiaron a Penedes tierra de champán y de ahí me trasladaron al hotel San Pablo al hotel al hospital San Pablo en Barcelona del hospital salía el día 23 o 24 de febrero del 39 puesto que se sabía que estaban entrando las tropas de Franco a Barcelona salí de Barcelona y me uní a los restos que quedaban de la unidad internacional que iban en retirada eso sí una retirada muy metódica no había desbande y en varios días llegamos a la frontera con Francia y no recuerdo exactamente el día que pasé a Francia debió de ser el 9 o 10 de marzo del 39 nos trasladaron a un campo de concentración y de ese estuvimos dos o tres días y nos cambiaron a otro campo que yo creo fue Argelet Silbert ahí estuve hasta el mes de junio del 39 y alguien me dijo que había leído en el periódico que mi madre me andaba buscando y que estaba en Francia me pude comunicar con ella y el jefe de policía de Efra se escribe Hebreos el jefe de la policía le dio un lecce pasé por lo cual pude tomar el tren y llegar a Normandía parado un día en París en Normandía estuvimos hasta que ya empezó la guerra segunda europea y el mes de noviembre después del día 10 en Bordeaux agarramos un barco que se llamaba Washington grande creo que 50 50 mil toneladas o 50 toneladas no sé uno muy grande y tenía tres clases primera segunda y turismo nosotros íbamos en segunda pues los únicos boletos que tenía a la venta cuando mi hermano fue a comprarlos eran esos llegamos a Nueva York en Nueva York claro nos metieron a Ellis Island estuvimos una semana o diez días y de ahí tomamos un barco que salió de Nueva York con parada en La Habana parada en Progreso Yucatán después en Veracruz y ahí me esperaba una hermana que era la que había conseguido dinero prestado para que pudiéramos viajar llegamos a México y los primeros días muy confuso y había en la avenida Zapultepec una casa donde había comedor y ahí íbamos a comer la comida y la cena todos los días gratuitamente claro que pagaba el gobierno de la república eso es lo que recuerdo de la guerra aunque nunca pasó me quedó una pesadilla y muchas veces soñaba que estaba en un pueblito serrano y que estaban entrando las tropas de Franco y que alguno más y yo salíamos caminando hacia el monte y ahí quedaba el sueño esto nunca ha pasado pero quién sabe por qué me quedó ese llegué a México y trabajé en todo tipo donde había trabajo y alguna paga fui secretario escribiente trabajé me quedó chico 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 chico